Veníamos hermanos sin pausas ni desmayos a revivir lo nuestro, lo que tanto adoramos a conservar por siempre los sueños que heredamos la música argentina pues vienen a coparnos Veníamos hermanos que llegan los de afuera queriendo que se callen las ambas y las cuecas saquemos las guitarras, los bombos y las jenas y sigamos cantando las cosas de la tierra Veníamos hermanos cantemos a los vientos y que ellos desparramen al aire nuestro acento evocando a los nombres que viven en el tiempo de los viejos cantores, aquellos que se fueron Veníamos hermanos a ver si así podemos que sepan los que quieren imponer lo extranjero que no morirá nunca la música del pueblo que somos argentinos los hijos de este suelo Veníamos hermanos sigamos con la siembra hacia los cuatro rumbos para que nunca muera porque en la sangre frío ya las coplas son eternas cantémoslas hermanos con todas nuestras fuerzas Vení, vamos hermanos y juntos revivamos La vida cancionera de la ciudad y el campo que nadie nos maneje, que solo nos bastamos Cantemos a la patria, vení Vamos hermanos La vida cancionera de la ciudad y el campo